Una pregunta, ¿eres mañanero? Lo serás cuando descubras lo nuevo de la UNO. Un magazín ágil, entretenido y que te va a sorprender. Con todo lo que le pides a la mañana y mucho más. Y la vuelta a la pantalla de un grande de la televisión. Jaime Cantiza. Mira, aquí lo tenemos. Aquí está. Jaime, ¿qué tal? Oye, nos reunimos ahora. Mañaneros. Muy pronto estreno en la UNO. Lo cierto, ¿tiene algún cruz en que otro?